Bienvenidos a un nuevo podcast de Finger Out. Hoy traemos cómo actuar con tu familia. Bueno señores, en el día de hoy se ha hecho viral un vídeo de una actuación donde un padre con un bebé en brazos y su mujer, o previsiblemente lo que pudiera ser su mujer, la madre del niño en un carrito, bueno, hacían frente como podían a una persona que posiblemente tenga algún problema. Lo digo por lo que verbalizaba así de forma extraña y aparte lo que he leído en prensa que también había tenido incidentes con otras personas en el mismo lugar. No sé si es una noticia antigua que se acaba de volver a ser viral, pero bueno, tampoco cambia mucho la dinámica de este vídeo. Y esto en unión a un vídeo que una vez vi de un padre en Bilbao, creo que fue por... Sí, tiene pinta de ser como dirección sabrosa, pero bueno, a lo mejor puedo estar equivocado. Bueno, que como que grabado desde un puente como un padre hace frente con un carrito de bebé a unos jóvenes, ya saben de qué país procedencia la mayoría, bueno, y que se ve como que uno pudiera estar escondiendo un cuchillo a la parte de atrás de la espalda y mientras, poco menos que el hombre estupefacto de cómo me están haciendo frente si le saco no sé cuántas cabezas y voy yo aquí, soy padre de familia y voy con mi hijo, pero bueno. Bueno, hice una publicación ahora mismo con los stories del canal y puse, bueno, ¿qué hubieras hecho tú? Y por otro lado, esperando ciertas respuestas, evidentemente, como llevando al fallo al personal, y por otro lado hice una pregunta de qué hubiéramos recomendado de estas latitudes. Bueno, eso es lo que vamos a explicar. En primer lugar, ¿qué puede salir de forma no racional, vamos a decirlo así, irracional a cualquiera de nosotros que estén escuchando? Evidentemente, este vídeo está orientado a fuerzas y cuerpos de seguridad, personas de seguridad, fuerzas armadas, etc. Entonces, incluso si hay alguien que no sea del colectivo, pero que esté escuchando esto y también sea padre de familia, pues evidentemente también le puede dar a... le puede dar a lo mejor algún tipo de feedback, pero bueno. ¿Qué suele pasar a lo mejor con un personal más policial? Bueno, que a lo mejor está acostumbrado a actuar, ¿no? Actuar. ¿Por qué? Porque vas al lado con un semejante. Un semejante me refiero, un compañero que le presupone unas habilidades, una protección, unas herramientas, una formación. No se rían mucho, pero bueno, esta es la teoría, ¿no? Entonces vas con un semejante, entonces tú te puedes arriesgar a hacer estas actuaciones porque estás de servicio y estás obligado a actuar, ¿no? Y esa a lo mejor podría ser una de las actuaciones. Reducir a estas personas, ingridetarlas y ya se verá lo que se escribe, etc. Bueno, entonces, ¿por qué estamos haciéndote podcast, señores? Cuando nosotros vamos con nuestra familia, nosotros no vamos en labor de acción policial. Nosotros entramos en una dinámica de, si tuviera que asemejarse con alguna labor del ámbito policial, del mundo de la seguridad, sería escolta, protección. Nosotros, si vamos con nuestra familia, nuestra mayor predisposición debería ser ponerlos a salvo. ¿Cómo? Distancia, siempre distancia. Que muchos pueden decir, no, es que yo lo cojo, le hago, pudo, que después vaya a prisión. Bueno, señor, vamos a pensar las cosas por la cabeza fría. Vamos a poner el caso primero del padre con el bebé. El padre del bebé va solo. Encima, en un apartado del vídeo, se ve como estos jóvenes, por llamados de alguna manera, se acercan a él de forma intimidatoria entre varios, como varios agarrándose, incluso el más, el líder del grupo, vamos a decirlo así, o el que menos tiene que perder, con posiblemente un cuchillo escondido detrás de la espalda. Bueno, pues el padre incluso dejó el carrito solo y se fue como a afrontar a estas personas, ¿no? Bueno, error. El niño está solo dentro del carrito. ¿Tú crees que si a ti te matan, alguien puede hacerle algo al niño? Evidentemente, yo creo que sí. O incluso, ¿crees que a lo mejor después de ti podría ir el niño? O incluso, aunque no le quisieran hacer algo al niño, a lo mejor simplemente es por la tarde-noche, un sitio aislado, se queda la intemperie y a lo mejor muere. Sí, nosotros también, pero a lo mejor nuestro hijo también murió. Entonces, lo principal es no hacer frente y poner distancia, evadir los conflictos, prevención. Aunque nos pueda salir, boah, a este cojo le doy dos cachetadas y lo tumbo, porque no pesa ni el 40 kilos mojado, eso no es la misión que tenemos que hacer. No nos puede salir un lado no profesional y poco racional y recordar que estamos haciendo una cosa de una protección de un bien mayor, que es nuestra familia. Ahora vamos con el caso del hombre este en Barcelona, que era Montjuic, con su mujer y que después se ve incluso una persona hablando en francés increpando a esta persona. Bueno, que se ve perfectamente las amenazas que hace al hombre y sobre todo a su hijo. Bueno, que veía mucha gente, boah, le entrego el niño a mi mujer y bueno, le hago no sé qué, lo engrilleto y espero que venga, llamo al 112 y espero que venga alguna patrulla, no sé qué. Yo creo que personalmente, si aceptan un consejo, creo que es un error. En ese momento nosotros tenemos que entrar en una labor de protección de personas. Si ese perturbado, por llamar de alguna manera, o HP, nos hiciera, imagínense, como dice mucho Borja Escalona, todo el mundo es peligroso, todo el mundo va armado y todo el mundo va acompañado. ¿Nosotros estamos seguros de que esa persona no va acompañada de alguien más? ¿Estamos seguros de que no va armada? Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a hacer frente a esa persona y dejar en indefensión a nuestra familia? No. Nosotros, amor, una reacción buena que podría haber sido sería nosotros entregarle el bebé a la madre o meterlo en el carrito para que pueda caminar, porque también le veo que el calzado a lo mejor no es el más adecuado para huir en una situación de riesgo por un parque. Pero bueno, a lo mejor se lo dejamos dentro del carrito al niño, le decimos que se vaya para el coche o hacia una zona más habitada, donde haya más gente. Que haya más afluencia de personas. Y nosotros nos vamos también con nuestra pareja y con nuestro hijo, dándole seguridad. Que sí, que nos podemos quedar un poquito en camino intermedio, viendo si esta persona recula o no recula. Sí, pero en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer es irnos de allí, poner distancia. En ese momento, ¿qué estamos protegiendo? ¿A nosotros y a nuestro ego? No. Ahí lo que prima es nuestra familia. ¿Qué hacemos? Le damos el hijo a nuestra mujer, que lo meta en el cochito o lo metemos nosotros rápido en el cochito y lo giramos nosotros por si nuestra mujer está en un estado de shock y no sabe qué hacer. Decirle, que también es interesante que tengamos aleccionadas a nuestras mujeres, qué hacer en situaciones caóticas o de estrés o incluso dónde esperarnos si pasa algo. Oye, mira, si pasa algo, lárgate con el niño y espérame siempre en el coche y con el coche arrancado. Por ejemplo, o mira, vete para el coche y mientras te vas yendo para el coche, llámalo 112 y di lo que acaba de pasar. Llamando en patrullas y que hay un compañero fuera de servicio o si estás armado, que está armado, que ha tenido un problema, lo que fuera. ¿De acuerdo? Tener aleccionada a nuestra mujer. ¿En qué pasos hacer? Alejarse de la zona, pedir apoyo y a lo mejor esperar en un margen, vamos a decirlo así, prudencial. Si estamos con un vehículo, pues imaginemos que estamos en una zona muy aislada y no hay nadie y solamente está el vehículo nuestro para huir. Pues bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, le damos el hijo a nuestra mujer, le giramos el carrito, que se vaya y nosotros nos quedamos dándole seguridad mientras nos alejamos con nuestra familia de este individuo o del otro. Suele pasar que en un rollo de virilidad, por llamar de alguna manera, malentendida, incluso delante de nuestra mujer, nuestros hijos, nos puede salir un tema un poco irracional de macho alfa, por llamar de alguna manera, que nos va a hacer una mala actuación, un mal proceder. Entonces, desde aquí recomendamos, señores, que no hay que poner en riesgo a nuestra familia. Ni en el caso del carrito del hombre que dejó solo el carrito con el chaval, enfrentándose a un grupo superior que encima estaba armado, no sé si esta persona lo sabía o simplemente se estaba gastando el farol este joven, por llamar de alguna manera, o el perturbado este que tenemos aquí, HP, que por lo visto era del norte, ya saben de qué continente, pues, bueno, pues la estaba armando, según prensa estoy hablando, y, bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo ahí? Proteger a nuestra familia. Esta persona puede estar acompañada por otras personas, nos puede dar un mal golpe que nosotros no teníamos previsto, y perdemos la conciencia, nos saca un arma y nos apuñala, y ahí nos quedamos. Y dejamos, primero, apuñalado, en mitad de la nada, nuestra mujer en tacones, con un bebé pequeño en brazos y un carrito, huyendo de la zona. ¿Puede ser presa fácil de otras personas o del mismo perturbado este, por llamar de alguna manera, o de los otros jóvenes? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Cambiar el chip y estamos en la labor de escolta, protección de personas. En este caso, escolta, protección de nuestra familia. Después yo no me voy a meter aquí en lo que haga cada uno cuando ya esté su familia a salvo, y cómo quieran arreglar las cosas y proceder. Bueno, cada uno ya es mayorcito pasado lo que tiene que hacer. Pero, sí, señores, tener sangre fría y saber qué tendríamos que realizar en cada actuación. Por lo tanto, sangre fría, sabe lo que tenemos que hacer, y si tenemos familia, tener leccionada a nuestra familia en qué mínimo proceder si ocurre alguna situación catastrófica. Incluso si alguna mujer sabe poner un torniquete, incluso muchas de las mujeres nuestras son del campo de la enseñanza de enfermería, ¿no? Sanidad. Pues entonces no creo que les cueste mucho, porque es de su campo, me refiero. Pero bueno, esto es lo que quería decir desde hace tiempo, porque creo que el padre hizo una mala actuación en dejar el carrito solo, medio confrontar a estos individuos, y en el día de hoy yo creo que el padre ha hecho más o menos bien, aunque muchos a lo mejor de forma rápida, ¡Ay, es que no ha protegido a su hijo, yo se la devuelvo! Pues no, a lo mejor lo que está haciendo es ponerse a salvo y salvar a su familia e irse. Si imaginemos que nos estamos yendo, y esta persona ya viene con nosotros con un cuchillo y ya nos tenemos que jugar la vida, pues a lo mejor ahí gastamos nuestro cartucho final. Pero de momento no hay que gastarlo hasta el último extremo. En este momento simplemente lo único que podría estar más herido que nuestro hijo por el cachetón sería nuestro ego, y es el momento de tenerlo bajo control. Esperemos que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.